Buenas, talentroides. Hoy vamos a ver cómo instalar el TeamWin Recovery Project sin necesidad de tener acceso root en nuestro smartphone. Sí, como es normal, pues si no tenemos acceso root en nuestro smartphone nos toca tirar de PC. En mi caso, todo el proceso está realizado con un PC con Windows 10 de 64 bits. Vamos a comentar un poco antes de nada los requisitos previos. El primero y el esencial sería tener el volvader desbloqueado, por eso ahora mismo estáis viendo ese tutorial. Y arriba, en la parte derecha, os estará apareciendo esa pestaña, etiqueta, nunca me acuerdo cómo lo llama YouTube, en el cual si pincháis sobre ella o si, en fin, si estáis en el smartphone, también si pincháis sobre ella, haceréis el tutorial de cómo desbloquear el volvader en un Xiaomi paso a paso. Lo siguiente que tendremos que hacer es descargarnos el TeamWin Recovery Project para nuestro modelo. Todos los enlaces, tanto el primer tutorial, que es cómo desbloquear el volvader, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y también os dejaré, como no, este enlace de descarga del TeamWin Recovery Project para nuestro modelo. Oye, no sé cuál es el TeamWin Recovery Project para mi modelo. Muy sencillo, en la página, en el foro de Xiaomi.eu, esto ya creo que lo comenté, aquí nos aparece en una tabla con los nombres en clave, los nombres del dispositivo y el nombre de la ROM. Es muy sencillo, tan solo buscáis y listo. En mi caso es el TeamWin Recovery Project del Xiaomi Mi 4. Sí, lo voy a hacer para el Mi 4, me podría servir para el Mi 5S, para el Redmi 4X. Oye, ¿por qué pilla el Mi 4 por banda? ¿Cuál sería? En mi caso, al ser el Mi 4, como podéis ver, TeamWin Recovery Project, cancro.zip. Si os vais aquí y vamos a buscar Xiaomi Mi 4, a ver si lo encuentro, Xiaomi Mi 3, Mi 4, cancro. Así que nada, vamos a descargarlo, lo podéis descargar, en fin, donde queráis, en el escritorio, en la carpeta descargas, donde más os guste. Como podéis ver, yo lo tengo descargado en la carpeta descargas y como podéis ver, aquí lo tengo. Lo que haremos será descomprimirlo. Yo uso para descomprimir 7zip, también os dejaré el programa de 7zip en la descripción del vídeo, por si queréis usarlo. Sería muy sencillo. Potencia secundaria, 7zip, extraer en TeamWin Recovery Project y nos saldría aquí una carpetita. Entramos en la carpeta y lo que nos interesa es la imagen del TeamWin Recovery Project. Y ahora veremos qué vamos a hacer con esta imagen. Este paso es opcional. Lo que yo haría sería conectar nuestro smartphone al PC, mediante el cable USB tipo B o USB tipo C, depende del modelo, y dejar que instalase todos los drivers. Si aún así no os instala todos los drivers, perdón, es decir, el PC no reconoce vuestro smartphone, lo que haría sería descargar, como podéis ver, mi PC Suite, lo instalaría y así se instalarían los drivers. A ver, lo normal es que no lo necesitéis, pero si surge ese problema, sabed que descargando mi PC Suite podría resolverse el problema. Bien, lo siguiente que haremos será descargarnos los drivers ADB, los drivers Fastboot y, en fin, instalarlos. Podéis usar este autoinstalador de drivers ADB. Os dejaré también otro enlace de descarga de drivers ADB. Los que más os guste, la verdad, o este o el otro que os voy a dejar, ambos son funcionales para este tutorial. Bien, en mi caso lo que voy a hacer es instalar el segundo autoinstalador, perdón, en fin, la primera vez lo hice con el primero, con el autoinstalador de XDA, pues vamos a hacer con este. El proceso básicamente sería el mismo. Nos descargamos el autoinstalador, como siempre, enlaces en la descripción del vídeo, damos doble clic, pulsamos en siguiente. Esto es muy importante. La zona de instalación, es decir, la localización de la instalación siempre que sea en C y dentro de la carpeta ADB. Y ahora, luego, en fin, entenderéis por qué. Pulsamos en siguiente, pulsamos en instalar, nos pedirá permiso, pulsamos en sí, y, como podéis ver, es muy rápido, pulsamos en finalizar. Y ya tendríamos instalados los drivers ADB. Recomendación, reiniciad el PC para que así todo el proceso salga perfecto. Y es una recomendación bastante buena, es más, reiniciad. Bien, ¿os acordáis de la imagen del Team Win Recovery Project que antes hemos descargado, hemos descomprimido? Bueno, yo he borrado las carpetas que no necesitaba para nada, y aquí, como podéis ver, tengo la imagen. ¿Qué es lo que haríamos? Pues bueno, podemos copiar o cortar, me da igual, como más os guste. Vamos a pulsar en cortar. Nos iríamos a este equipo. Luego nos iríamos a C, que es normalmente donde está instalado el sistema operativo en nuestro PC. Madre mía, la costumbre decir smartphone. Y nos iríamos a la carpeta ADB. Dentro de la carpeta ADB, pulsaríamos en pegar o control V, como más os guste. Y ahí dejaríamos la imagen del Team Win Recovery Project. Vale, ahora lo que haremos será apagar nuestro smartphone. Dejaremos un par de segundos y entraremos en el modo Fastboot. Entrar en el modo Fastboot es muy sencillo, tan solo tenéis que mantener pulsadas a la vez las teclas Bajar Volumen y la tecla On Off, hasta que os aparezca la pantalla de carga del Fastboot, que en fin, es bastante graciosa, como veréis ahora mismo. Es MeToo, ahí lo tenéis, MeToo arreglando un Android. Una vez hecho esto, lo que haremos será conectar nuestro smartphone al PC. Bien, ahora lo que haremos será irnos al escritorio de Windows 10 y en la barra de búsqueda escribiremos CMD. Pulsaremos el botón secundario del ratón y pulsaremos en ejecutar como administrador. Pulsamos en sí y en fin, como podéis ver, aquí tenemos la terminal. Bien, estando en la terminal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, todos los comandos os los voy a dejar en la descripción del vídeo. Lo que haremos será escribir este comando que estáis viendo. Lo que queremos decirle al PC es que nos vamos a mover a la carpeta ADB que se encuentra en C. En C o en el disco duro donde tengáis instalado el sistema operativo. Vale, una vez hecho esto, ¿qué es lo que haremos? Pues bueno, pulsaremos en Enter. Bien, el siguiente comando es este que veis aquí, es FastbootDevice o Debice o como os guste decirlo. ¿Qué es lo que haremos con este comando? Pues bueno, le diremos al PC, oye, búscame qué dispositivo está en modo Fastboot y está conectado al PC. Así que pulsamos en Enter y, oh vaya, me salen unas letras 4AB8430. ¿Esto qué significa? Bueno, estos son la ID del Xiaomi Mi 4 en modo Fastboot. Bien, vamos a por el siguiente comando. Bien, el siguiente comando es este de aquí, FastbootFlashRecoveryTeamWinRecoveryProject.img. Vale, aquí os quiero comentar algo. Y es que a lo mejor, bueno, os recordáis que anteriormente en uno de los pasos lo que hemos hecho ha sido copiar la IMG del TeamWinRecoveryProject y pasarla a la carpeta ADB que se encuentra dentro de C, en mi caso. Bien, si no se llamase TeamWinRecoveryProject.img, es decir, TWRP.img y se llama Cosainstalar.img, vale, pues en esta línea de comandos, en vez de TWRP, poned Cosainstalar.img. ¿Me entendéis? O directamente le cambiáis el nombre a TeamWinRecoveryProject. Es para quien no haya confusión. Bien, una vez hecho esto, ¿qué es lo que haremos? Pues bueno, pulsamos en Enter y como podéis ver, ya nos ha instalado el TeamWinRecoveryProject en nuestro dispositivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, el siguiente comando es arrancar desde el PC el TeamWinRecoveryProject. Bien, el siguiente comando es este de aquí, FastBootBot o Boot TeamWinRecoveryProject.img. Lo que vamos a hacer es arrancar o iniciar el propio TeamWinRecoveryProject desde este comando en el smartphone. Así que bueno, voy a traerme el smartphone aquí y como podéis ver, voy a pulsar en Enter. Y ahora lo que hará será cargar la pantalla de carga del TeamWinRecoveryProject. Vaya golpe le he pegado al pobre trípode. ¿Veis? Ahí hemos entrado en el TeamWinRecoveryProject. Así que lo que nos quedaría en este caso sería flashear la ROM que quisiéramos y listo. Ya no habría más drama. Y por cierto, sí, ante la duda, podemos desconectar el cable si queréis. No es obligatorio tenerlo conectado. Así que bueno, ahora lo que haríamos sería, por ejemplo, transferir una ROM. En el caso de que no tuviéramos en la memoria interna una ROM, pues la transferiríamos mediante el cable USB a este smartphone, montando la partición de la memoria interna. Y ya está, no tendría más misterio. Instalaríamos la ROM que quisiéramos y listo, a gozarlo. Lo dicho, todos los comandos, descargas y demás, y cualquier otra duda, pues os la dejaré en la descripción del vídeo para que así, pues tan solo tengáis que expandir la descripción del vídeo, pulsáis, descargáis y listo. No es más misterio. Así que nada, si tenéis cualquier duda, pues ahí abajo en la descripción, no, en la sección de comentarios, dejad vuestra duda y os responderé. Y venga, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!